Y vea cuando el futuro nos alcance. ¿Qué nos gusta? La casa de moda Dolce & Gabbana dejó con la boca abierta a los asistentes a su pasarela en Milán. Esto al utilizar drones para mostrar la nueva colección de bolsos de la firma. La nueva propuesta de Domenico Dolce y Stefano Gabbana lleva por título Fashion Devotion. ¿Qué tal? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.